Hola, hoy les voy a enseñar cómo sumar dos fracciones Es bastante simple, ahorita van a ver Yo sé que desde los primeros grados en la escuela se complica el tema de las fracciones a la gran mayoría Pero traten de perderle un poquito el miedo a eso Verán que no es algo tan difícil Bueno, vamos a empezar Vamos a sumar un medio más tres quintos Lo primero que hay que hacer es dibujar una línea de fracción Y vamos a multiplicar cruzado, es decir, el 1 por el 5 Que nos da 5, 1 por 5, 5 Luego ponemos un más Y finalmente 2 por 3 nos da 6 Hasta ahí multiplicamos cruzado, pusimos arriba los dos resultados Y ya lo último que hay que hacer es multiplicar los dos números de abajo Y poner el resultado abajo que es 2 por 5, 10 Después de esto sumamos el 5 con el 6 Lo cual nos da 11 sobre 10 Veamos otro ejemplo 7 tercios más 5 cuartos Igual que antes, dibujamos una línea de fracción Y multiplicamos cruzado, entonces vamos a multiplicar 7 por 4 Y nos va a quedar 28 Después un más Luego 3 por 5 Nos queda 15 Y finalmente los dos números de abajo Que serían 3 por 4, 12 Ahora sumamos 28 más 15 43 Y ponemos el 12 Fácil, ¿no? Pues intenten hacer aquí unos ejercicios que les propongo Voy a poner en un video posterior los resultados Intenten ustedes hacerlos Y ya luego checan los videos Y ya miran si les quedó bien o no Voy a poner en un video